¡Hola! Soy Mery, bienvenida a Cocina para Todos. Hoy os traigo una sorpresita, y es que en mixta la gran cantidad de propuestas que dejasteis de recetas con anchoa en los vídeos anteriores, Conservas Ana María ha decidido hacer otro concurso y regalar un súper lote de productos como este. Como ya sabréis, son productos de muy buena calidad, hechos en Santoña, y esta vez para participar tenéis que dejar en los comentarios propuestas de recetas con cualquiera de los productos que incluye el lote. Filetes de Boquerón, Ventresca de Bonito del Norte, Mejillones, Navajas, Sardinillas, Bulencitas al Ajillo, Lomos de Bonito del Norte, Pastel de Cabracho, y por supuestísimo las famosísimas anchoas de Santoña. Por supuesto todas las propuestas de recetas con anchoa que dejasteis en los vídeos anteriores siguen contándoos para este concurso, así que tenéis el doble de posibilidades de ganar el lote. La receta ganadora se publicará la segunda semana de Enero, que como sabéis es la misma semana en la que los Reyes Magos traen regalitos, y lo mismo puede llegar uno riquísimo desde Santoña. Y bueno, vamos a empezar ya con la primera receta. En este caso van a ser unos canelones marineros con tomate. Se suelen rellenar de Bonito del Norte, atún, gamba, pero yo en este caso lo voy a rellenar con sardinillas, que es como se le conoce a las sardinas jóvenes. Van a quedar unos canelones de lujo, ya lo veréis. Para hacerlo se necesita, placas para canelones, una lata de 125 ml de sardinillas en aceite de oliva, estas son elaboradas de forma tradicional y están riquísimas, media cebolla, medio pimiento verde, medio tomate rojo maduro, un diente de ajo pequeño, sal, pimienta, orégano, queso rallado, en mi caso es mozzarella, salsa de tomate y salsa bechamel, que si queréis saber cómo se hacen de forma casera os voy a dejar los enlaces abajo en la descripción. Lo primero que voy a hacer es desmenuzar las sardinillas quitándole esta espinita que trae por dentro. El aceite que tiene la lata lo voy a dejar para usarlo más adelante. Una vez que ya son desmenuzadas todas las sardinillas voy a pasar a hidratar las placas para canelones. En mi caso son precocidas y solo hace falta hidratarlas en agua caliente de 15 a 20 minutos. Mientras voy a pasar a hacer el relleno, así que he puesto 2 cucharadas del aceite de las sardinillas en esta sartén. He puesto la placa a fuego medio y como ya el aceite está caliente le voy a añadir el ajo, la cebolla y el pimiento. Lo voy a mover de vez en cuando mientras se sofríe. Cuando estén un poco sofritas se le añade el tomate y voy a esperar a que todas las verduras estén sofritas del todo. A continuación se le añaden las sardinillas desmenuzadas, se mezcla bien. Se le añaden 2 cucharadas de salsa de tomate. El orégano. Un poco de sal ya que las sardinillas son saladas. Las pimientas. Se mezcla todo bien. Y el relleno ya está listo. Este es el momento de poner el horno a precalentar a 200 ºC. Las placas ya están hidratadas, así que las voy a poner sobre un paño de cocina, aunque también las podéis poner en una superficie bien limpia. Ya voy a pasar a rellenarlas, así que he dividido el relleno entre 6 y voy a poner de cada una de las partes a cada placa. Lo voy a poner bien extendido y se enrolla de esta forma apretando bien. Y listo, voy a hacer lo mismo con todos. Como veis ya son todos los canelones rellenos. Y ya se pueden hacer todos juntos en una bandeja apta para horno como esta. O bien de forma individual como lo voy a hacer yo, en una bandeja del horno con un papel para hornear y un poco de salsa de tomate. Voy a colocar 3 canelones en cada sitio. Se cubren con salsa bechamel. Se cubren con queso rallado. Y ya están listos para meterlos en el horno. He puesto la bandeja en una posición alta y ya voy a dejar que se hagan con calor por arriba y por abajo a 200ºC. Si no tenéis horno lo podéis también hacer en el microondas, mezclando la bechamel con el queso. Pero en este caso solo tenéis que esperar hasta que el queso se derrita. Y si vuestro microondas tiene grill, pues mucho mejor. Lo gratináis y listo. Después de unos minutos el queso ya está gratinado, así que voy a sacarlos. Y una vez fuera lo voy a pasar con ayuda de dos espátulas a un plato en el que he puesto salsa de tomate. Para terminar se le pone un poquito de perejil. Y mirad con qué pinta ha quedado. Buenísimo amor, lo voy a probar ya mismo. Madre mía, estos canelones están deliciosos. Y la sardinilla le da un toque buenísimo amor. Me voy a comer los canelones yo a los solita, sin que nadie se los coma. Así que ya sabéis, si os ha gustado os invito a que le deis a me gusta. A que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho. Y que me sigáis en las redes sociales que las tenéis abajo en la descripción. Y voy a estar pendiente a las propuestas que ya me dejáis, eh. A ver quién es el ganador del próximo lote. Un besito y nos vemos en la siguiente receta. Adiós. 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 ¡Gracias!